Hola hola amigos de Español Real, bienvenidos a mi nuevo vídeo en directo. Soy Martín de Español Real y en este vídeo voy a hablarte de una expresión idiomática. En este vídeo les traigo una nueva frase hecha en Español Real. Si es la primera vez que nos conocemos, mi nombre es Martín y en este sitio ayudo a todas las personas del mundo que poseen un nivel de español a hablar español, aprender a hablar español de manera auténtica y divertida. Cada semana realizo vídeos editados o vídeos en vivo como este, así que considera suscribirte a la página Facebook, activa las notificaciones y también suscríbete al canal en YouTube, ya que de este modo no vas a perderte ningún vídeo semanal. Bueno, en el vídeo de hoy voy a hablarles de esta expresión que está en la descripción, esta expresión es matar dos pájaros de un tiro, te repito matar dos pájaros de un tiro. Como en cada vídeo de una expresión voy a comenzar explicándote cada palabra que compone de esta expresión, luego te hablaré del sentido y del significado de la misma. Por último voy a presentarte algunos ejemplos que son ilustrativos para que puedas entender comprender y comprender el sentido de esta expresión, bueno sin más vamos a por ello. Matar dos pájaros de un tiro comienza con este verbo que es matar, bueno este verbo denota una acción, quiere decir hacer algo y ese algo es simplemente quitar la vida a un ser vivo. O también se puede referir a hacer que algo deje de estar presente, deje de existir. Así que este es el significado de matar, ahora pájaro quiere decir, se refiere a un ave, a un animal, a un ave que vuela, el pájaro es aquel animal que tiene dos alas, dos patas y que puede volar y el pájaro se refiere a un ave especialmente cuando es pequeña. Por último la palabra tiro se refiere simplemente a un disparo, a un disparo de un arma de fuego, por ejemplo un arma de fuego puede ser un rifle, una pistola, entonces al efectuar esta acción de tirar el gatillo se produce un disparo, un tiro. Dicho todo esto, literalmente matar dos pájaros de un tiro quiere simplemente decir que se le quita la vida a dos pájaros con un solo disparo, es decir imaginemos que tenemos un arma de fuego y que disparamos esa arma de fuego, bueno con un solo disparo se le quita la vida a dos aves, a dos aves pequeñas, bueno este es el significado literal o el sentido al pie de la letra de esta expresión, ahora el sentido de la expresión idiomática se refiere a optimizar algo, hacer con una misma y única acción conseguir dos cosas o dos efectos diferentes, dos objetivos diferentes, así que este es el sentido de la expresión de la frase hecha en español, cuando los hispanohablantes solemos decir yo maté dos pájaros de un tiro, quiere decir que con un solo esfuerzo, con un único esfuerzo hemos podido alcanzar dos objetivos diferentes o hemos podido realizar dos tareas diferentes, dos actividades diferentes, así que es muy importante que te quede claro ya que esta expresión es una expresión en español real, es una expresión muy auténtica y que se emplea muy a menudo en el mundo de habla hispana, vas a escuchar muy seguido, vas a leer tal vez a los hispanohablantes emplear esta expresión ya que es una expresión que simboliza una optimización del esfuerzo, cuando las personas cotidianamente realizamos tareas, tenemos objetivos o queremos hacer algo, pues ese algo siempre buscamos de optimizar, esa lista de cosas a hacer buscamos de optimizarla y esta expresión se presta mucho para este tipo de situaciones, así que en conclusión usamos la expresión matar dos pájaros de un tiro cuando aprovechamos una sola acción para conseguir varios resultados a la vez, generalmente son dos resultados y de este modo optimizamos esfuerzos para alcanzar nuestros objetivos, bueno la explicación es un poco técnica pero espero que te haya quedado claro, pues pasemos a los ejemplos de este modo vas a poder entender en su totalidad esta expresión, ejemplos, por ejemplo yo digo tengo una entrevista de trabajo en Madrid la semana, la próxima semana, pero voy a aprovechar a visitar algunos amigos en Madrid, de este modo mato dos pájaros de un tiro, como puedes notar en este ejemplo el hecho de ir a Madrid para una entrevista de trabajo es un objetivo, es una tarea a realizar, pero quiero aprovechar el tiempo, quiero aprovechar el esfuerzo, quiero aprovechar el hecho que me estoy desplazando hasta Madrid para visitar amigos, para encontrar antiguos colegas por ejemplo, entonces al decir voy a matar dos pájaros de un tiro, quiere decir que con un único esfuerzo, con un mismo y único esfuerzo voy a lograr dos objetivos, estos objetivos son pasar la entrevista de trabajo y visitar o ver a mis amigos, ¿está claro? bueno otro ejemplo, una persona imaginemos Daniela, Daniela dice tengo que ir a la ciudad, a la otra ciudad a ver a mi dentista, ya que tengo que desplazarme hasta allí aprovecharé para visitar a un viejo amigo, de este modo mataré dos pájaros de un tiro, bueno en este ejemplo tiene el mismo sentido, en este caso Daniela tiene una cita con el dentista y el hecho de desplazarse hasta otra ciudad le va a tomar un esfuerzo y quiere optimizar ese esfuerzo, quiere aprovechar el tiempo, así que va a aprovechar el tiempo para visitar un viejo amigo, en este caso también se emplea matar dos pájaros de un tiro, siguiente ejemplo, Raúl tiene que ir a la oficina de correos para recoger un paquete que le han enviado y en la oficina de correos aprovechará para escribir una carta a sus padres, de este modo mata dos pájaros de un tiro, lo mismo que en los ejemplos anteriores, nuestro amigo Raúl en este caso, bueno aprovecha el tiempo y puede lograr dos objetivos, así que como puedes darte cuenta hispanohablante este es el sentido de la expresión, es hacer, es simplemente hacer algo, una sola actividad, un único esfuerzo para tener dos efectos diferentes, generalmente son dos, pueden ser más, pero la expresión se refiere a dos, ya que como está explícitamente en la expresión son dos pájaros de un tiro, por último quiero explicarte un poco el origen de esta expresión y el origen está vinculado, está asociado a la cacería, ya que antiguamente se solía cazar animales en el bosque o en algún lugar, en algún parque nacional y se utilizaban armas de fuego y el hecho de poder disparar y acertar a dos pájaros era una optimización era algo muy poco probable, así que esto era considerado, era considerado como algo positivo, ya que si tú utilizas solamente una bala o efectúas un disparo y acertar a dos blancos, pues era algo muy bueno, muy positivo, así que se solía decir maté dos pájaros de un tiro o quiero matar dos pájaros de un tiro y de este modo la expresión evolucionó y se convirtió en una expresión idiomática, así que este es el origen de esta expresión idiomática, ahora en español también se suele decir muy seguido matar dos pájaros de un solo tiro, esta es una pequeña modificación sin embargo tiene el mismo sentido, así que puede ser que te encuentres matar dos pájaros pájaros de un solo tiro, matar dos pájaros de un tiro o matar muchos pájaros de un tiro, así que existen muchas variantes sin embargo el sentido es el mismo, es siempre el mismo, es el hecho de hacer algo y tener dos o más efectos positivos, la idea clave en esta expresión es la optimización, la optimización del esfuerzo. Bueno hispanohablante espero que te haya gustado el vídeo del día de hoy, si te gustó dale me gusta, compártelo con tus amigos y con otras personas que al igual que tú están aprendiendo el español real, el español auténtico. Bueno, me voy a quedar algunos segundos, algunos minutos para ver sus comentarios, si tienes preguntas respecto a esta expresión, respecto al sentido de la misma, déjame saber debajo en los comentarios, te invito a escribir oraciones, te invito a escribir oraciones, ejemplos con esta expresión, ya que es importante no solo que conozcas el sentido, sino que comiences a usarla, que forme parte de tu vocabulario, ya que como lo he dicho en anteriores vídeos, el hecho de utilizar modismos, expresiones, frases hechas, refranes, va a hacer que tu español sea más auténtico, más real. A ver, voy a leer algunos de sus comentarios, nos dice nuestra amiga Mimita, quiere decir hacer dos cosas al mismo tiempo. Bueno, exactamente hacer dos cosas al mismo tiempo, no, como lo había explicado, es tener dos efectos diferentes, o alcanzar dos objetivos diferentes con un único esfuerzo. Pero sí, también se puede entender cómo hacer dos cosas al mismo tiempo. Nuestro amigo Kazaoui, hispanista, nos dice aprovechar el tiempo para realizar muchas actividades, exacto, tiene que ver con el tiempo, pero les recuerdo que tiene que ver con el esfuerzo. Es muy importante, ahí está, es muy importante que esté esto claro, tiene que ver con el esfuerzo. Por ejemplo, como lo había explicado en los ejemplos, el hecho de desplazarte a otra ciudad, a otro punto, el hecho de realizar alguna tarea, pero lograr otro efecto, tener otro objetivo, quiere decir optimizar el esfuerzo, es eso. Así que es más preciso decir optimizar el esfuerzo, que hacer dos cosas al mismo tiempo. Nuestra amiga Fela, hola, Fela, nos dice me voy a Roma para visitar la ciudad en un museo abierto y en el mismo tiempo voy a hacer compras, exacto. Este es el sentido, aquí nuestra amiga Fela ha entendido el sentido en su totalidad y justamente ese es el sentido, el hecho de hacer algo y buscar hacer otra cosa, tener otro efecto positivo. Exacto, también está nuestra amiga Ildiko, o Ildiko, disculpa si pronuncio mal tu nombre, nos dice hacer una cosa que sirve dos objetivos, exactamente. Esa es, esa es la idea, hacer dos cosas que sirve a dos objetivos, o dos efectos, también, que tenga dos efectos, dos objetivos. Nuestra amiga Durdán, o Durdane, nos dice que los turcos también tienen el mismo, la misma frase. Bueno, la misma frase, Birtasla Iqikus Burkman, quieren que lea en turco, tiene la misma frase, matar dos pájaros de un tiro. Birtasla Iqikus Burkman, espero haberlo dicho bien, en turco, matar dos pájaros de un tiro, exacto, tiene el mismo sentido. Y nuestra amiga Thais, que nos dice, gracias por la forma de explicar que es perfecta, saludos, saludos Thais, saludos a todos los amigos de Brasil. Bueno, hispanohablante, gracias por sus comentarios, si no estuviste aquí, en la emisión en vivo, no te preocupes, ya que tendrás a disposición el video diferido, ya que el video quedará allí, en Facebook. Posteriormente, voy a compartirlo a través de YouTube, así que considera suscribirte, ya que de este modo, vas a estar al tanto de cada video, de cada video que publico, y también vas a recibir la notificación cuando estoy en vivo, por ejemplo. Los saludo, espero que pasen un buen fin de semana, y conmigo será hasta un próximo episodio en Español Real. Saludos, ñ. Chao.